Mi sueño en la vida era volar como un colibrí Saborear todas las flores y pasar la vida así Pensando que las riquezas hacían al hombre feliz Después a la realidad un largo tiempo viví Conseguir la fama era lo más grande para mí Oír sonar los aplausos con mi euforia y frenesí Y ser siempre entre los buenos el mejor de mi país Menos mal que no fue tarde el día que reconocí Que esa ruta que llevaba no era el camino a seguir Era camino de muerte y yo deseaba vivir Le damos la gloria Señor La honra y la alabanza por los siglos de los siglos Para ti todos los aplausos de este pueblo Acompáñenlo con las palmas Acompáñenlo con las palmas Hoy una voz que me dijo cuánto he sufrido por ti Era la voz del maestro menos mal que lo entendí Me dijo para salvarte muchos dolores sufrí Ya que además de mis lágrimas sudor y sangre vertí Tienes que pensarlo bien ya que te toca elegir Si te vas al paraíso a gozar y a reír O te vas al fuego eterno a llorar y a sufrir Ahora sé que hay dos sitios donde el alma puede ir Siento miedo al recordar que si hubiese muerto allí No tuviera la gran honra de estarles cantando aquí No tuviera la gran honra de estarles cantando aquí